Al igual que el Gobierno Federal, la Administración del Estado de México encabezada por Alfredo del Mazo entregará el paquete fiscal, que incluye el presupuesto 2019, las leyes de ingresos estatal y municipal y reformas al Código Financiero, con la oferta de que no habrá nuevos impuestos. El Gobierno encabezado por Alfredo del Mazo hizo el compromiso de asumir las políticas de austeridad dictadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo cual nadie tendrá percepciones mayores a los 108.000 pesos netos al mes. Además, el Gobierno de Alfredo del Mazo destacó que el gasto del siguiente año se regirá por los principios de austeridad y se priorizará el fortalecimiento del sistema de anticorrupción del Estado de México. Los legisladores en comisiones han determinado mantener el impuesto de tenencia vehicular, pero sólo la pagarían vehículos con precios superior a los 400.000 pesos más IVA, es decir, 465.000 pesos. Por su parte, la Junta de Coordinación Política en la Legislatura Local, Maurilio Hernández, adelantó que revisarán el presupuesto y les interesa atender rubros como la seguridad, salud y educación. A continuación te decimos cuáles son los puntos que resalta el Gobierno mexiquense. Ningún servidor público del Poder Ejecutivo Estatal ganará más que el Presidente de la República, el gobernador Alfredo del Mazo reducirá su sueldo por debajo de lo que ganará el Ejecutivo Federal. El presupuesto 2019 del Estado de México se regirá por la austeridad y rendición de cuentas. El presupuesto 2019 no contempla nuevos impuestos. Con información del Sol de Toluca anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.